¡Santo! ¡Santo, hermanos! ¡Que viva pueblo de Dios! ¡Sí, señor! ¡Levanten su mano conmigo! ¡Oye! ¡Estamos en un despedida, hermanos! ¡Mantar un despedida, gloria al señor! ¡Y él me alumbra por el camino para llegar donde está el Señor! ¡Levanten su mano a todos! ¡Levanten su mano hasta aquí, hermanos! ¡Y él me alumbra por el camino para llegar donde está el Señor! ¡Vaya, se puede, se puede! ¡Y él me alumbra por el camino para llegar donde está el Señor! ¡La lámpara que tengo yo! ¡Es la palabra de Dios! ¡La lámpara que tengo yo! ¡Y él me alumbra por el camino para llegar donde está el Señor! ¡E él me alumbra por el camino para llegar donde está el Señor! Una alegría más, santo, fíjate más Gloria, sí, señor, mujer total y artista, hermanos Más fuerte, él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Levanta su mano pues, levanta su mano hasta el cielo Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor ¡Un melodía más, hermanos! ¡Sí, señor! ¡Un melodía más! ¡Gloria! ¡Que viva, hermanos! ¡Más fuerte! ¡Gloria! Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para el camino para el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegando donde está, señor Él me alumbra por el camino para llegar donde está, señor Padre Celestial, te damos gracias Aleluya, Señor Muchas gracias Señor, te damos gracias Padre bendito La sangre de Dios Pocolí y la gana, Señor Oh, el palabra de Dios mío Aleluya